saludos como le había mencionado antes nos encontramos en autos hermanas fuimos de los pocos medios seleccionados para presentar lo que es la nueva serie 5 de bmw pero muy importante antes de continuar busquen en las redes sociales en facebook en tiktok e instagram en nuestro canal de youtube auto y para la campana de suscribir y recibirá contenido cada vez que sale un programa como éste y de inmediato sin más espera sígueme y vamos a presentar lo que es la nueva serie 5 de bmw bueno y aquí estamos ansiosos de ver este nuevo modelo de la bm el serie 5 así que pendiente este programa que venimos con todo lo que necesitas saber sobre él así que síganos y aquí estamos esperando que descubran lo que son los dos nuevos modelos del bm serie 5 estamos ansiosos porque llegue esa oportunidad y para verlo así que continuemos el programa que ya mismo se los vamos a enseñar y aquí seguimos esperando y me notifican que entre los cinco minutos van a presentar lo que son las unidades nuevas así que muy pendientes que venimos ya con estos preciosos modelos y luego le vamos a presentar a alguien que explique sobre qué trae cada vehículo así que estén muy pendientes les damos la bienvenida al futuro de la construcción con los nuevos bmw530i y el nuevo y completamente eléctrico dmw52024 fallin into you baby even electricity can't compare to what i feel when i'm with you oh baby giving up my goals for you now i'm see through you give me a feeling feeling so strong i know you've been treating treating yourself wrong i know you've been treating treating yourself wrong so let me care for you oh baby i'ma love you differently i'll give you electricity give it to you and even if i could i wouldn't turn on you and i would stop the world for you you know i wanna let you know i'll never let this feeling go this love has no feeling i cannot deny even if i could i wouldn't turn on you and i would stop the world for you and i i wanna let you know i'll never let the feeling go this love has no feeling i cannot deny all i see is you lately quite awake in my dreams i see your face so vividly don't know what i do oh baby if you only saw a friend in me i'd be a bit too sweet you give me a feeling feeling so strong i know you've been treating treating yourself wrong so let me care for you oh baby oye nos movimos en un área un poco más tranquila para poder darle un poquito más de detalles sobre los vehículos nuevos pero vamos a presentar a guardemar que es el experto que hable del tema saludo bienvenido como podemos ver esta es nuestra nueva generación de serie 5 y aquí con nosotros tenemos un ejemplo de lo que es el i5 el i5 es la versión 5 en eléctrico viene en varias opciones viene con un motor viene el i5 m60 que es el de dos motores esta versión que tenemos acá es el motor de gasolina nuestro 530 ambos pues comparten el mismo loop dependiendo de las configuraciones esto es un carro completamente de gasolina esto es un carro completamente eléctrico oye están espectaculares los dos te pregunto veo que ha sido rediseñado frente si completamente rediseñado ahora para el 2024 ya es una generación pues bastante avanzada del serie 5 que la pasada generación corrió desde el 2017 hasta el 2023 y ahora del 2024 en adelante con nuestra última versión del 5 y la primera versión del i5 del serie 5 completamente eléctrico oye y aparte de la transformación que tiene en el exterior que se ve espectacular de verdad que otras cositas adicionales que traen el carro en su interior o mecánico bueno estos carros ambos modelos tienen el nuevo sistema operativo de vmw que es la pantalla completa vienen en distintas versiones de eléctrico viene una con 335 caballos de fuerza el m60 tiene 589 caballos de fuerza ambos con sobre 260 millas de range que para puerto rico y para eeuu es un range bien competitivo para todo el lujo que te ofrece y todos los caballos de fuerza que te ofrece el carro también en la versión de gasolina viene el motor de 4 cilindros que es el que tenemos aquí 255 caballos y viene la versión del 6 cilindros también es una pregunta que te iba a decir porque no pensaba en un carro así 4 cilindros 4 cilindros turbo, 255 caballos de fuerza el 530 pues ha sido turbo en los pasados 4 cilindros y turbo en las pasadas ediciones y pues cada carro se puede configurar de distintas maneras esto es un ejemplo de un carro en la versión más clásica de vmw ¿verdad? y este que está acá es la versión sport el m sport que como puedes ver es un look un poco más agresivo en su parte de al frente ambos gozan del interior completamente rediseñado ¿verdad? así que les vamos a enseñar unos videitos ahora para que vean como se ven porque realmente están espectaculares vente para acá para que puedas ver el carro en su interior ese interior es un color que se llama smoke white el carro por fuera el color es carbon black puedes ver el rediseño completo en el interior del serie 5 su ambient lining tiene la opción de cambiar de colores esa versión del color de interior ¿verdad? el guí es su versión de m sport este carro en particular tiene pues las cámaras 360 equipo de música herman carlos head of display esta configuración pues muy completa muchos de los features que ya conocemos de vmw y algunos otros que son nuevos para esta versión del serie 5 y el sedán tiene mucho espacio en la parte de atrás si es uno de nuestros sedán más grande ¿verdad? comparado con el serie 3 y el serie 4 pues ya tu vas notando la diferencia en el espacio en el legroom que tiene el asiento de atrás oye la tecnología se ve espectacular me encanta como se ve se va a ver el cambio de luces y el rodaje también del vehículo este tanto su versión eléctrica como la versión de gasolina es lo que identifica un sedán este como este mira el baúl bastante espacioso también tiene más espacio en esta parte de acá está espectacular el baúl eléctrico y el gasolina es prácticamente el mismo concepto este es en interior negro como te había explicado ellos tienen un interior similar tanto el de gasolina como el de como el full electric este tiene equipo de música Bowers & Wilkins este tiene también la cámara 360 vamos a enseñar el baúl también de este de gasolina este en particular tiene goma de respuesta por eso es que vemos que el espacio del baúl es un poco un poco menor es un poco más alto esta parte de acá igual de igual de profundo también con su versión de del baúl eléctrico oye y aparte de estos dos modelos ya sé que uno es eléctrico y uno es gasolina viene en diferentes modelos de gasolina si como te comenté ahorita este viene también en una versión 6 cilindros y este viene en una versión M60 que es el que trae dos motores 589 caballos de fuerza 250 plus millas de range o sea que es un carro performance dentro de una versión eléctrica y con casi 600 caballos de fuerza pues es un carro que tiene muy pocos competidores en esa línea y con ese tamaño pero ese look deportivo que caracteriza las versiones M Package y ya están disponibles aquí en Autosemada para entrega ya están disponibles estas versiones que vamos a estar enseñando pero ya van a estar llegando en las próximas semanas las primeras pre-órdenes tanto del i5 como del serie 5 gasolina y están disponibles para que se puedan venir a ver se puedan venir a probar y puedas hacer la orden o más adelante pues esperemos que podamos tener inventario disponible para que los clientes vengan y escojan que unidad prefieren y pues me parece espectacular y gracias por la información ya les presentamos un poquito más de lo que son los para que conozcan un poco en detalle lo que son los nuevos series 5 de BMW que solo lo vas a encontrar aquí en Autosemada muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por la visita seguimos compartiendo que eso está extendido ¡Suscríbete al canal! 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 Oye… Oye… ¡Suscríbete al canal! Oye… ¡ También JAY! ¡Suscríbete al canal! ¡ metal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una gran parte a la de laенное! Ese está lindo Èste es el Serie 4 ¡espectacular! ya sabes si quieres un bm solamente tiene que venir aquí autos de más de la medida chaldón espectacular y y y y y y Gracias por ver el video.